Comencé a sentir algo extraño en mis senos, me sentía confundida sin saber qué hacer. No paraba de llorar porque cada día me dolía más. No era capaz de juntarle a mamá, me daba temor, pues yo sabía que la situación económica en mi casa no era nada buena. Me imaginaba que tal vez tenía tumores en mis senos, pues dicen que cuando se sienten bultos por los senos posiblemente sea cáncer de mamá. Pero yo consulté y me di cuenta que no era precisamente un síntoma de cáncer de mamá, también por hinchazón, y eso yo lo sentía. Hasta que un día sin pensarlo me fui en dirección al metro, creía que sería una carga para mamá. Hacerse el diagnóstico no era nada barato, recalco, me sentía confundida. Me acerqué a una de las estaciones y una voz me decía, hazlo. Otra me decía, no, no lo hagas, hay soluciones. Cuando observo una malla color naranja situada en todo el borde de los corredores que no me permitía tirarme, la toqué y de inmediato sonó una alarma, la cual hizo que varios profesionales de la salud recurrieran con suma urgencia ante mí. Me ayudaron y me preguntaron si cómo me sentía y les expliqué. Llamaron a mi mamá y le contaron lo que había ocurrido. Ella se conmovió mucho y llegó lo más pronto a la estación. Me abrazó y me dijo, hija, me hubieras contado todo, no tenía conocimiento de lo que estaba sintiendo, hija. Tu hermana Susana hoy llegó contándome que la universidad de la profesora e investigadora Gloria Díaz creó una de las herramientas computacionales para identificar de mejor manera el cáncer de mama, de manera temprana y más económica. Hija, estamos contigo para ayudarte. Ayer llegó la plata de familias en acción, con eso vamos a empezar. Yo le agradezco a Dios, a Gloria Díaz del ITM, por haber creado esas herramientas computacionales que hoy son de gran ayuda para todas las mujeres. ¡Qué bendición! Gracias a eso, los médicos pudieron identificar que mi cáncer apenas estaba comenzando. También le agradezco a mi familia, que aporta un granito de arena, a la persona que inventó esa malla eléctrica, que permite resguardar a las personas de algún intento de suicidio. Esa malla tiene unos cables que transmiten información hacia una oficina especializada que se plantó en cada estación del metro, para supervisar ante cualquier alerta que esta malla indique. La malla solo se abre cuando llega el metro a la estación. Gracias a esto, no ha habido más intentos de suicidios en el metro. Algo muy bonito es que la malla está hecha de materiales reciclables. Un año después me dediqué a estudiar psicología y me uní al personal protector en salud mental del metro. Sigo yendo a revisiones con el médico y sigo adelante, feliz, ayudando a los demás y divulgando en mi bella ciudad que podemos tener un mundo mejor. Todo empieza desde que recordamos que somos una familia a la cual hay que cuidar y valorar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!